Hola que tal amigos, soy López del Canal de Médicos Informática Español y hoy en esta nueva clase de nuevo video Lunes 7 de Febrero, aunque ya el día 5, el día sábado 5 de Febrero se conmemoró el aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos de Mexicanos El día de hoy, según el calendario de días festivos obligatorios del artículo 74 del Live Federal del Trabajo Hoy es día festivo obligatorio, día de la Constitución, lunes 7 de Febrero que vemos aquí Ya he hecho muchos videos sobre esto y también hago videos sobre todos los días festivos de todos los años Pero me siguen preguntando mucho si este día es oficial, si se debe pagar doble, triple, si es obligatorio que te lo den de descanso Puede ser un día de descanso obligatorio, ¿verdad? Oficial ya como lo vimos según la ley del trabajo Si por alguna necesidad tienes que trabajar, te solicitan trabajar, es un día lunes, ¿verdad? En algunas cuestiones de negocios o empresariales puede ser útil trabajar, pero por ende si vas a ir a trabajar ese día Bueno, si la duda es que se debe pagar doble o triple Y pues bueno, la realidad es que se debe pagar el doble sin contar tu sueldo normal Yo siempre pongo este ejemplo, si una persona supongamos gana 100 pesos en su sueldo normal Si trabaja en este caso este día festivo, este lunes 7 de Febrero Pues en total debe ganar ya en total 300 pesos, ya que serían los 100 que ganaría Y en este caso el sueldo, lo doble de 100 pesos son 200, más los 100 originales, pues da como total 300 pesos Un ejemplo sencillo y claro para que lo puedas entender Otra cosa que de repente me han también preguntado, parece un poco obvia, pero como quieras la aclaro Obviamente si no lo trabajas, si no vas a, si no vas, te lo deben de pagar normal Si no vas a trabajar, si lo tienes de descanso, de suelto libre, pues te lo pagan como un día cualquiera Obviamente en esos casos no se paga doble, pero tampoco se debe de omitir el pago Si no asistes a trabajar, para que lo tomes en cuenta Y pues bueno, es mi primer puente oficial del año, que la pases muy bien con tu familia, cuídate Y ojalá que estés descansando, o si estás trabajando, ojalá que se cumpla la ley y te lo paguen como ya lo indicamos Saludos y que estén a lo mejor